¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su carnita aislada. Saludos a la gente que se está empezando a conectar, les mando un abrazote, bienvenidos, saludos a todos. ¿Cómo andan? Buenas noches, saludotes, si quieren ir compartiendo la publicación, les mando un abrazo a todos. Hoy es martes de carne aislada, saludos a Francisco Verde y a toda la gente que se está empezando a conectar. Les mando un abrazote, ya saben que ninguna contingencia nos va a impedir hacer una carnita asada, ninguna, señoras y señores, ninguna. Aparte quiero agradecer a nuestros patrocinadores, por supuesto a Joya, no es carne asada sino de Joya, totalmente de acuerdo. Un abrazo, sí se va a hacer la carne asada siempre. Contoy que nos tocó perder ahora en la liga, me emocioné bastante y me tocó gritar ahí los goles, el gol que metió Luis Cárdenas. Pero bueno, pues así es el fútbol, muchas gracias a Carnes Cárdenas. Saludos primo, está haciendo frijolín, sí está haciendo frío. Saludos a toda la gente que se está empezando a conectar, bienvenidos. Hoy es martes de carne aislada, hoy hablé al servicio domicilio de Carnes Cárdenas y me trajeron así todo lo que pedí. Todo lo que pedí me lo trajeron así. Entonces al ratito vamos a empezar a preparar, vamos a hacer unos rollitos de milanesa, rollitos de milanesa con verduras. Saludos a mi Barney, te mando un abrazote. Hoy no vamos a poner música porque luego nos tumban las transmisiones, ya sabes. Pero bueno, vámonos preparando, por supuesto para el día de hoy. Y nada más recordar a la raza que quiera ver esta receta, bien fácil. Es milanesa, pides dos o tres kilos de milanesa y a Carnes Cárdenas. Pide también calabaza, por supuesto que hay que lavarla y desinfectarla. Pide cebollita, perdón, zanahoria y cebolla. Y ahorita les voy a enseñar cómo los vamos a cortar y vamos a hacer rollitos de milanesa con calabaza, zanahoria y cebolla y tomate. Va a estar muy bueno. Saludos, hola, Madame Cuba, te mando un abrazote. Hoy vamos a hacer rollitos de milanesa con calabaza, zanahoria, cebolla, perdón, tomate y cebolla. Aquí está. Todo esto lo pedimos a Carnes Cárdenas. Déjenme cambiar el back de una vez. El torneo de FIFA empieza la próxima semana para que estén bien pendientes. El torneo de FIFA inicia la próxima semana y a partir de mañana miércoles se pueden empezar a inscribir. Vamos a publicar las bases bien fáciles solamente para PlayStation 4, para toda la raza que tenga su PlayStation 4 y el FIFA 20. Y obviamente nuestros amigos de Coca-Cola nos invitan a este torneo que va a estar muy bueno. Saludos a José Armando Esquivel y a la gente que se está empezando a conectar. Les mando un abrazote a Mario Alonso. Muchas gracias. Esperemos que nos quede muy bien. Muchas gracias, Mario. Déjame, me pongo mi mandil. Y recordarte que nuestros amigos de Carnes Cárdenas tienen servicio de domicilio para ti. Saludos al reno de Sissamex. Claro que sí, de parte de Kavib Nurmagomedef. Dice el frío Mauricio que ¿qué horas pasa por la orden? Al ratito, al ratito, frío. Nomás estén, nomás estén. Y bueno, pues ya sabes que ninguna carnita asada es carne asada si no es con tu respectiva joya. A mí me gusta más la de ponche, pero pues hay raza que prefiere la de manzana o prefiere la de uva. Y bueno, pues nomás comentarles, si ven al revés los logos es porque estoy usando la cámara frontal para poder leer sus mensajes. En el próximo live voy a poner bien el celular y voy a traer otra tableta, voy a traer otra para poderlos leer de frente. Saludos a mi compadre Luis Guerra. Si gustan compartir esta publicación y rolarla ahí para toda la raza, por favor. Y le mando un abrazo a todos. ¿Si alcanzan a ver el teléfono del servicio de domicilio de Carnes Cárdenas? No, Khabib, ya no voy a poner música porque me van a tumbar la transmisión y hoy vamos a cocinar. Y bueno, nada más recordarles que siempre, siempre es un buen momento para disfrutar de un buen café. El mejor café, el de marca registrada es Café de Hoya. Búscalo, este lo venden en La Taza Perfecta, lo venden en Walmart, lo venden en Soriana, lo puedes encontrar en H&B, lo puedes encontrar en Sam's Club. En todas partes el Café de Hoya, riquísimo, café auténticamente mexicano, hecho 100% Regiomontano, marca registrada Regia. Así que olvídate de imitaciones, este tiene piloncillo y especias y hay uno que viene con chocolate también. Café de Hoya, delicioso, búscalo en tu supermercado, te lo pueden mandar a domicilio, entonces para que estén bien pendientes. Y bueno, hoy es martes de carne aislada, hoy no es jueves de toquines, hoy no es viernes de rock en español, hoy es martes de carne aislada. Y recuerda, después de una carnita asada, pues un cafecito, no te quedaría nada mal y el mejor es el café de Hoya que está delicioso. Pero bueno, pues raza, hoy fue la jornada 2 de la E-Liga, estuvo bastante bueno el partido, un abrazote a mi compadre Luis Cárdenas que lo hizo bastante bien. Un abrazo a toda la gente que está sintonizando desde García, Nuevo León, desde San Berna, saludos a todos. Ya Merito está, ya se está bajando bien, vamos a limpiar la parrilla en lo que se baja el fuego. Vamos a hacer una limpiadita buena. Saludos a Iván Torres, a toda la gente que se está conectando. Bueno, una pregunta, si se alcanza a ver el teléfono de Carnes Cárdenas, si lo ven el del servicio de domicilio, tiene el servicio de domicilio hasta las 4 de la tarde y todo lo que pidas en el WhatsApp este, que es solo WhatsApp, no es teléfono, solo WhatsApp, te lo mandan a tu casa. Y si el pedido es arriba de 500 pesos, te lo llevan gratis, totalmente gratis a tu casa. Saludos a Sonny Limón, nada más que me digan si se alcanza a ver bien el logotipo de Carnes Cárdenas para esta carnita aislada que vamos a hacer junto con Joya. Dice Roberto Alfonso, también es el banner, se ve muy bien y en HD. Muchas gracias a Alejandro Rodríguez, a Luis Guerra, muchas gracias por sus comentarios. Déjenme limpiar la parrilla, darle una limpiadita. Les digo que hoy vamos a preparar unas milanesas envueltas con zanahoria, calabacita, tomate y cebolla. Saludos a Fer Chávez y a toda la gente que nos está viendo. Gracias Rock Rod, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Las calabazas ya las tienen que haber lavado y limpiado. Saludos a Gilberto y a todos, muchas gracias. Gracias Vilao, soy meserito ahí del Jubilé, muchas gracias, enamorado de los rayados. Arriba el Monterrey, compadre, como debe ser. Saludos a Óscar Hernández y a toda la gente que nos está sintonizando. Bueno, les comentaba, vamos a empezar. Lo primero es que hay que cortar bien las calabacitas, nada más para que queden lo más, entre comillas, cuadradas posibles. Lo más cuadrado que puedas, vamos a cortar tiritas. ¿Sí? Y luego. ¿Sí? Y luego así. Si se fijan, ahí van quedando las tiritas, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí están quedando las tiritas. ¿Por qué en tiritas? Porque vamos a poner también tiritas de zanahoria y de cebolla y de tomate adentro de... Aquí están ya las tiritas de calabaza. Y ahorita las vamos a poner tantito en un sartén. Amás a que se doren tantito. Saludos a Elizabeth Puente. Muchas gracias, saludos a todos. Pues, Kavim, no me han invitado. Si me invitan, yo con gusto lo consideraremos. Hubo una televisora que me dijo, oye, este, vamos a hacer, vamos a hacer desvelados otra vez, pero, pero que no salgas tú. Dije, no, pues todos nos desvelados, güey. Pero bueno. Este, ojalá que podamos poder luego hacer una carne que no sea aislada, una carne unidos, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. Pero vamos a cortar, voy a cortar las calabacitas y las zanahorias. Bien rápido, bien rápido. Y ahorita seguimos con la chorcha y la plática. Ahí están ya las tiritas. Y luego la zanahoria también en tiritas. Todas estas calabazas y zanahorias frescas, precisamente hay en carnes cárdenas. Dice Bilbao, yo que sí, con la avanzada regia, con desvelados en familia. Qué buenos tiempos, la verdad que sí. Y luego la zanahoria también en tiritas. Ahí está, zanahoria en tiritas también, ahí está. Para la gente que se está, que nos está sintonizando apenas, hoy en nuestra carne aislada vamos a hacer milanesas. Rollitos de milanesa con calabaza, zanahoria, cebolla y tomate. Saludantes a toda la gente que se está conectando. Vamos a hacer milanesa con calabaza, zanahoria, cebolla y cebolla. Vamos a empezar a dorar un poquito las calabazas y la zanahoria. Y ahorita le ponemos el tomate y la cebolla. Vamos a aguantar tantito hasta que se nos acabe el fuego. Quiero recordarte además que ahí en joya, joya de ponche, Nadia, como cada martes, siempre que hay una carne asada, siempre una buena joya. Me gusta mucho la de manzana, pero la de ponche para mí con carne asada es la más rica y chorro mil de hielos. Saludos. ¿Qué le estoy diciendo? Ah, que en Carnes Cárdenas puedes pedir de todo. O sea, tienen desde productos de limpieza hasta verduras, están muy bien seleccionadas. Aguacates, tomates, cebolla, etcétera, etcétera. Y lo puedes pedir a domicilio y si tu pedido es arriba de 500 pesos, te lo mandan gratis a tu casa. Un poquito de aceite. Y vamos a poner las calabacitas y la zanahoria ahí en el sartén. En lo que está, voy a cortar tantita cebolla. Y lo vamos a hacer en cuadritos muy finamente picados. Vamos a ponerle tantita cebolla. Saludos a DP Alemán. Saludos a mi compadre Víctor Ávila que nos está viendo. Hoy vamos a preparar milanesas, rollitos de milanesa con calabaza, cebolla, zanahoria y tomate. La idea es tratar de cortar las cebollas lo más, lo más chiquito. O si le dice César Vivando que pasen estos malos tiempos, deberías de abrir la iniciativa de hacer una mega tocada con todos los demás a la región. Mira, esa es la idea César, por supuesto. La verdad es que ahorita tenemos que estar separados para luego poder estar juntos y abrazarnos. Pero bueno. Ya que está la cebolla, junto con los tiritos. Las cebollas de calabacita y de zanahoria las pones en el sartén, las pones en el sartén con un poquito de aceite. Déjeme cortar más calabacita. Ahí voy ya, ahí voy ya. Voy cortando el último de la calabaza. Voy a cortar el mismo de la calabaza. ¡Gracias! ¡Gracias! y la calabaza con la cebolla que se medio dore, tantito nada más y voy a cortar un tomate una tomato igual tanto el tomate como la cebolla lo tenemos que cortar bien chiquito saludotes a Leo AC Daniela Hernández, la tocada en el estadio no sería mala idea Dani, la bronca es que luego cómo va a quedar la cancha, para qué quieres saludos a la raza que se está conectando bienvenidos a la carnita aislada de los martes hoy estamos haciendo cortesía de carnes cárdenas pasión por la carne con un gran sabor para llevar aquí está el teléfono para que pidas todo lo que quieras a domicilio hoy estamos preparando rollitos de milanesa, es correcto saludos a la raza ok, ahí está ya el tomate aquí está la cancha la cancha y bueno ya incluso y Ahí está, ahí le soplamos tantito Y bueno, lo que se están haciendo Se están dorando un poquito Los tomates, las calabacitas y la zanahoria Le mando un saludo a toda la raza que se está conectando Muchísimas gracias a todos A Verónica DC, saludos a Octavio Barrera Muchas gracias a todos por ver esta carnita aislada Todos los martes hasta que regresemos a las andadas Déjame conectar el cargador Porque me voy a quedar sin batería Ahí está, todos los martes vamos a tener carnita aislada Aquí vamos a estar transmitiendo en vivo para ti Con todo cariño Saludotes a Luis Pérez, claro que sí a Lucho Oigan, vieron los juegos de la E-Liga Yo sí me emocioné, yo sí grité pero cañón ¡Gol! cuando metió el gol Luis Y bueno, pues ahora nos tocó perder El primer partido de una jornada a uno Eric Cantú estuvo sensacional, ganó con autoridad Y ahora nos tocó perder 2-1 en minuto 84 en casa Se está poniendo muy interesante la de Liga Y para la gente que no entiende Nada más para que se dé una idea Ok, ojo Rafael Nadal En el abierto de Estados Unidos que acaba de ser Ganó En casi 5 horas de juego Se ganó 3 millones de dólares Ok, en 5 horas de juego más las dos semanas de eliminatorios y todo Ok En la final mundial de Fortnite Que se llenó todo un estadio Había 55 mil personas viendo A la raza jugar Fortnite El que quedó en primer lugar Kyle, que también lo conoce como Buga Se ganó 3 millones de dólares en 47 minutos Un chavito de 16 años Imagínate Entonces, la verdad es que los juegos electrónicos Ha sido muy exponencial el crecimiento Y México se tardó En subirse a esto de la Liga Porque, por ejemplo, en Estados Unidos El Chicago Fire ya empezó hasta a contratar a jugadores profesionales Entonces, creo que se ha tardado México En reaccionar un poquito a lo que está sucediendo En las ligas internacionales Pero bueno, hoy estuvo muy bueno el fútbol De veras El Warrior y el doctor Luis García Mis respetos que bien narran Y pues un saludote a toda la gente que vio el partido A la gente de Ramos Arispe A Bernardo Barza Liscano Este, saludos a Cintia, Lucy y Salvi Bueno Déjenme ver cómo va la cebollita Ahí va Cebolla, tomate, calabaza y zanahoria Ok Para mí ya está dorada La voy a poner en un lado La ponemos en un ladito Y vamos a dejar que se enfríe Y ahora sí Pedí 3 kilitos de milanesa De carnes cárdenas Que viene muy bien empacada Y ahora sí Sacamos la milanesa Ve nomás, qué chulada Saludos desde García Nuevo León Fierro Jiménez J.S. Hernández Un abrazote Gracias a la gente que nos está sintonizando Esto es Corsé de Carnes Cárdenas Y de Joya Los martes De carnita aislada Saludos a mi rayo ¿Qué onda mi rayo? Vamos a hacer rollitos de milanesa Delgadita la milanesa Y vamos a ponerle La zanahoria La calabaza Y un poquito De cebolla y tomate Y vamos a enrollar Enrollas Lo más pegadito Y cercano Que puedas Aquí está el rollito Enrollas lo más cercano Que puedas El rollito Aquí está Y le vamos a poner Un palillo Para que no se vaya A caer No se vaya a abrir Un poquito más de aceite En un sartén Déjenme preparar otro rollito Ahí está Ahí el primero Aquí está otra milanesa Que no más Qué chulada Si les alcanzan A ver Entonces le ponemos Zanahoria Le ponemos Cebollita Tomate Calabaza Ojo Todas las calabazas Las calabazas Fueron desinfectadas Antes Y volvemos Enrollar Lo más chiquito Que se pueda Y agarramos Otro palillo Y clavamos Sobró tantita calabaza Tú ya la recorté Oigan Si estoy de acuerdo O sea No es lo mismo Verlo en línea Este Que verlo en el estadio Estoy totalmente de acuerdo Que no es lo mismo Pero oigan No hay fútbol No hay fútbol Julio Hernández He participado En cuatro grill masters Con tres equipos Diferentes de parrilleros Espérame Si le tomo así No se ve lobo Espérame Ahí está Déjenme hacer otro rollito Espérame tantito A ver Rex Chispale de aquí Chú Otra Milanecita Con Zanahoria Más calabaza Cebollita Cebollita Y tomatito Y enrollamos Y enrollamos Ya que está Ya que está bien enrollado Ya que está bien enrollado Le pones así un palito Nada más Para que no se vaya a abrir el rollo Y ahorita no Metemos ahí Al Sartén Te acompaño desde mi casa Con un cafecito y un pan Eso mi Eder Excelente Acuérdate que todos los martes Son martes de carnita aislada Saludos a mi Tony Avientate un mortal para atrás Asando la carnita Me falta espacio compadre Y camarógrafo Que tal si me caigo Y no ves donde me caigo Ahí va Ahí va Ahí va Como andas de artes marciales mixtas Muy bien mi Alex Fíjate que entrené Seis No Nueve años de Wushu Y seis de full contact No es cierto Fue al revés Este Primero fue Wushu Seis Con mi profe Enrique Gallegos Y luego nueve De full contact De esos nueve Ocho fueron con Enrique Gallegos Entonces Pero pues entrené Hasta los veintiséis años Y luego ya Entré a trabajar a Banorte Fui director de mercadotecnia En Banorte un año Y engordé Dieciséis kilos en un mes Imagínate Estaba acostumbrado A quemar Tres mil calorías diarias Imagínate Entonces La moraleja de esta historia Es que nunca dejes de hacer ejercicio Bueno Ya tenemos los rollitos Los ponemos en el sartén Uno Dos Tres Soltamos con los demás Zanahoria Calabazo Tomate Y enrollamos Hay raza Que prefiere Cocer un poquito La carne Vamos a colarla Ahí también El problema para mí Con la mineralneza Es que como es muy Muy delgadita En el asador Luego se pega Pero bueno Vamos a tratar Vamos a tratar Vamos a tratar Pá Pá y 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 hay gente que le gusta oye que anda con el portero de las rayas no trae nada para el play no que pasó ahora no si juega bien luis cárdenas el al final hasta el último minuto muy reñido en medio campo pero en el último minuto lo que pasa es que le pasa a luís lo que a veces me pasa a mí igual a mi compadre el saba live de repente te quieres ir a la izquierda o quieres adivinar para dónde va el movimiento del jugador y te hacen la finta y se fue para el otro lado pero bueno así es el fútbol ay se me olvidó ponerle la sal por andar en la platicada y este es un rub de saint pacific que me regaló mi chiche saint pacific ahí está Se te pega la mileniza a la parrilla Ya sé, ya sé, le pones poquito sal y ya no se pega tanto Aquí está este Otra vez cebollita Otra vez un poco Hello Cebollita, zanahoria Tomate Enrollas Y le pones el palito Y al sartén ¿No le gustó la calabaza Rex? No le gustaron a Rex las calabacitas Tomate Calabacita Cebolla Y enrollamos Hoy estaba a parecer hamburguesa porque le puso muchas calabazas Y al sartén Ahí va Dice Eder La vino unas rolitas pero despacito Sabes que no traje la bocina Y la vez pasada nos tumbaron la transmisión Eder No me quiero arriesgar De veras una disculpa Ay, qué chiflado eres Ahorita que termine de cocinarles voy a presumir a mi perro Un border collie hermoso que se llama Rex Lo tenemos de hace muchos años Yo estoy bien viejito Pero está precioso Mi border collie Saludo a toda la raza que está viendo esta carnita aislada Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Déjenme voltear Para que se cosa por todos lados Esta zanahoria se quiere salir Van siete rollitos Vean nomás esta calabacita Saludos a mi compadre Eduardo Backman Ramírez De Los Natural Grillers Te mando un abrazote a mi Backman Campeones del Grill Master Overall Estoy en martes de carne aislada Estoy preparando unos rollitos de milanesa Con calabacitas Con tomate Con cebolla Zanahoria Y cebolla Cebolla, tomate, zanahoria y calabacita Los corté en tiritas Y luego las tiro en desenrollo en la carne Como les comentaba Hay gente que prefiere poner en la parrilla Prefiere poner de repente un poquito la milanesa Que está Que está muy delgadita Prefieren ponerla en el asador Vamos a ponerle tantita sal De Saint Pacific Vamos a ponerle tantita sal con oregano Nomás para que no se pegue al asador Y la vamos a dejar ahí Un ratito chiquito Y la volteamos Luego Un poquito de salecita por acá Ahí van, miren Ahí van medio quedando Me falta la cámara de arriba Pero ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Despacito, poco a poco Para la gente que nos acaba de sintonizar Lo que hice es este Primero cortar Obviamente desinfectar Y lavar las calabazas La zanahoria La cebolla y el tomate Y luego las puse en el En el sartén Con un poquito de aceite Y luego ya las corté en pedacitos Y esto lo estoy enrollando En las milanesas No puedo poner música, Eder Porque ya nos tumbaron Mi querido Rocha Nos tumbaron dos veces La transmisión la vez pasada Entonces Sorry, copa Voy a poner El próximo programa El próximo programa voy a Voy a poner la cámara de frente Y voy a estar leyendo De otro celular O de un De un iPad De sus mensajes Para que no se vea al revés La imagen Dice Apenas una carnita asada Con la raza Y unas rolitas de rojo En español Cuando termine la cuarentena Prometido Prometido que sí Vas a ver que sí Prometido Y pues te recuerdo Que si tú quieres pedir algo A domicilio Tienen de todo Si hay papel de baño Hay gel antibacterial Tienen productos de limpieza Tienen de todo Aquí Aquí está Pídelo por Whatsapp Y arriba de 500 pesos Tu pedido es gratis Por favor pide A Carnes Cárdenas Pasión por la carne Tienen todo para ti ahí Y por supuesto Una carnita asada Sin joya Pues no es carne asada Dice Edgar Rocha Entonces canta una tú Con mayor razón Me van a tumbar La transmisión Camino a ninguna parte Pero voy volando Camino a ninguna parte Pero no me canso Camino a ninguna parte Ojalá este metro No tuviera estaciones Pues no quiero transbordar Voy camino a ninguna parte Pero tengo prisa de llegar Buenísima rola Un saludo a los estrambóticos No, todas, meses, todas Gran silencio Control, machete Inspector, cabrito, vudú Espantosas, equis Zurdo, jumbo La tupaya Prófuga del metate La flor de ningo ¿Cuál quieres? Mexican Curious No me vas a decir Que no sabías Que también somos humanos Y nos llaman hermanos mexicanos Ok Saludos a Dani García Saludos a Juan Ramón Desblauz aguante Espérame Déjame recoger la carne Déjame la volteo Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va quedando Ahí va quedando Me acordé Me acordé Me acordé de la almohada de oro Donde traías el pelo Güero Como Mohamed Y el gran silencio Tocó En el cierre El evento Sí, mi chacho Fue la Cuarta Almohada de oro En el parque de béisbol Durante el año Del aniversario Desvelados Que condujo Luis Hernández Y estuvo muy padre Esa almohada de oro Miren Mira Ahí va la milanesita Ahí va quedando Y ahora sí la rellenamos No la puse directo al fuego No la acerqué al fuego O sea, la puse medio retirada Precisamente para que no se me quemara Y con lo que me queda De calabacita y zanahoria Tomate y cebolla Enrollamos Ponemos otro palillo Y echamos Al Sartén Y la última Mira en esa Generosa porción De zanahoria Y calabacita Perdóname que les de la espalda Porque les digo Ya voy a poner la La cámara de frente Prometo Y palillo Para que no se caiga Y en fuego ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aviéntate una de la castañeda Uy Juan Moya Oye la güera Este Híjole He conocido Una güera Taratatatatara Taratatara Dice Perdón en YouTube Si se pueden poner canciones Perdón por la ignorancia Edgar Cuando haces un live Sobre todo YouTube Te lo tumban A veces No te lo tumban Pero la monetización De lo que genera este video Se queda con ella YouTube Para la gente que no sabe Los youtuberos en promedio, se ganan en 250 dólares por cada millón de views, es como que el promedio dependiendo del target al que vayas y el producto que se anuncie, puedes ganar más o puedes ganar menos Richard Torres, no, 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 dime Richard, no, 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 ese es un insulto, como que parece carne asada de chilanga estoy haciendo rollitos de milanesa para la familia cuéntate la historia de la flor de lingo, dice José Antonio Lara, híjole se llamaban barbacoa los domingos muy buena, Eduardo Alvarado dice, yo hago rollitos de milanesa con betabel envueltos en tocino, saben muy ricos, o sea encima del betabel envuelto de la milanesa lo envuelves con tocino muy rico, nada más que si es un mega tapón de colesterol, no pero bueno, es solo mi opinión, ah, vamos a usar unas quesaditas también en lo que en lo que está la carne, ahí güey vamos a mover tantito para acá fuego indirecto ya le falta una nada son nueve rollitos necesitaría hacer uno más para la familia falta que todos quieran déjenme hacer un rollito más de milanesa antes de hacer las quesadillas espérenme sale suqui y sobró tantito tomate sí, con esto la libramos para enrollar la milanesa muchas gracias tocayo Montoya te mando un abrazo muchas gracias ahí va, ahí va, ahí va es carnita aislada de los martes y bueno, quiero recordarte que en Carnes Cárdenas puedes pedir lo que quieras a domicilio y si tu pedido es mayor de 500 pesos te lo llevan gratis el envío es totalmente gratis estés donde estés amor, nunca voy a olvidarte entonces, aquí está el teléfono para que pidan a domicilio de Carnes Cárdenas bueno ahora sí, le ponemos lo que queda de tomate cebolla, zanahoria y calabaza a la última milanesa le enrollamos con amor y cariño y le ponemos su palillo transversal para que no se abra durante el cocimiento listo ahora sí saludos a mi primo Luis Cordero que se aventó una mega barbacoa el fin de semana pasado impresionante hoy estoy haciendo rollitos de milanesa rollitos de milanesa con con cebolla calabaza calabaza zanahoria y tomate ahí van ahí van ahí van prometo que para la próxima semana voy a tener cámara ya frontal prometido ahí va y vamos a hacer unas quesadiyukis con tortillas de carnes cárdenas y recuerda tiene servicio a domicilio todo lo que quieras pedir con confianza ahí a carnes cárdenas te lo llevan si tu pedido es arriba de 500 pesos el envío es completamente gratis dice jr porque no te pones el traje de depredator para asar carne ya no me queda la máscara sí la otra vez que la probé la máscara sí pero el traje de depredator ya no me queda saludos a Lalo Reyes Dani García si pone rollitos de espantosos y cabritos o escaterrestres me arriesgo que me tumben el live compadre voy a hacer un playlist a ver si porque la mayoría de las bandas tienen sus rolas registradas entonces voy a hacer un playlist a ver si de pura casualidad voy a buscar una por una las canciones que no estén pues registradas este para que no vaya a haber problema saludos Juan Ramón South Bay buenas noches saludos a todos Mario Rodríguez la barbacoa de la carnes es muy buena sí de hecho mañana es miércoles de chicharrón y si compras un kilo de chicharrón en la cárdenas te regalan medio kilo de discada mañana en carnes cárdenas si compras un kilo de chicharrón de chicharrón este de cachete delicioso te regalan medio kilo de discada y el domingo es domingo de barbaco ay perdón a ver voy a poner unas tortillukis precisamente hoy en carnes cárdenas fue martes de milanesa entonces la milanesa la encuentras super barata porque es martes de milanesa se me queda viendo mi border collie mi perro así como que que onda a mi no me vas a dar o que te acuerdas de la rola eres la reina del lugar y también la de casa serena claro Alejandro de hecho la reina del lugar yo la veo que camina sin voltear es de faces y no se va eres la reina del lugar pero sabes nunca te lo puedes acabar si además yo la veo yo la veo que camina sin voltear yo la veo déjeme hacerlas que se ha ido bien rápido no me tardo estamos en martes de carne aislada una disculpa no me gusta darles la espalda pero bueno nadie aguilar la salsita para acompañarlas bueno la salsa la hice adentro yo no como nada de chile la verdad es que casi nadie de mi familia nada más mi esposa que le gusta que tenga cierto sabor entonces lo que hago es primero obviamente meto los aso los tomates dos tomates dos cebollas solamente un chile y le pongo agua y le empiezo a mezclar y ya mientras está la licuadora jalando echo el tercer tomate me acuerdo de la quinta almohada de oro en la auditorio Coca-Cola es correcto tocó Placina Mosh dice Alex Gómez es correcto habrá que hacer un listado de las almohadas porque no me acuerdo cuál es cuál pero bueno se me quema esta ahí va en aquel entonces para la raza que estaba hablando Faces Niña Violeta y Crazy Lace eran los grupos de los ochentas eran los más importantes en Nuevo León y luego nació La Corte con Roberto Gallardo y Missy Tamés y todos ellos y luego vino ¿cómo se llamaba esta banda? que de hecho tocó en la almohada de oro la primera almohada de oro donde estaba Rosso en los teclados y tenían un cantante panameño fue el primer grupo que se fue al DF a vivir Osvaldo Ángeles en tu set list de Radio Esvelados ¿tienes algo de Los Lagartos? sí compadre sí tengo sí tengo te mando un abrazote muy grande pero digo no podemos poner música ahorita porque nos tumba la transmisión ¿qué te digo? ahí van las que se hay yukis no es por nada no es por nada pero quedó muy bien voy a comer estos tomatitos que sobraron sobró un poquito de tomate a Carnienses es correcto a Carnienses fue la banda donde estaba Rosso y su piano maravilloso que fue la primera banda que se fue al DF a probar suerte ya había tocado Crazy Lazy en el Palacio de los Rebotes pero no se fueron a vivir allá Carnienses se fueron a vivir allá estaba Mopri tocando el bajo ahí y pues fue una banda que les fue bastante bastante bien y luego pues digo como todos los regiomontanos extraños la casa extraños la buena carne asada extraños la joya extrañas el verdadero café de olla el verdadero que es Región Montano y pues te regresas extrañas y te regresas pregunta Oscar Villarreal si vi el juego de Luis Cárdenas sí, sí, sí lo vi sí lo vi me gustó muy bien comandada la media cancha lástima que al final pues bueno nos ganaron oigan y solo como dato a mí en lo particular antes de meter las milanesas antes de hacer los rollitos me gusta ponerles una capita de mostaza a mis hijos no les gusta entonces por eso no les puse hoy pero eso es una muy buena idea les pones una capita les pones sal las pones en el azador así bien rápido nomás a que se medio doren bien poquito y ahora sí las enrollas con las calabacitas y la zanahoria el tomate y la cebolla las enrollas y luego ya las metes al sartén y les da un sabor muy muy especial prueben esa receta también se las voy a recomendar bueno vamos a ver esto ya está quedando déjenme voltear las quesadillas que si las puse muy lejos del fuego a ver déjenme ver el primer rollito a ver que tal quedó sacamos el palillo ya no más carnita milanesa con zanahoria calabacita cebolla y tomate papá saben que no me traje donde ponerlas se me olvidó donde ponerlas una disculpa qué buena quedó qué buena quedó en Saltillo había unos tacos muy muy famosos que se llamaba taco reina que era la tortilla con queso y la milanesa así puesta arriba no sabes qué delicia saludos Alex Gómez dice lo mismo pasó con el grupo niña donde tocaba el hermano de catsup en la ciudad de México los quieren mucho y aquí en Monterrey no despegó como esperaba muy buena banda la rola de Godzilla un hitazo sin duda déjame me hago una quesadilla bien rápido con el tomate que sobró qué bárbaro qué delicia obviamente entre más calabacitas y zanahorias le pongas pues es más más saludable voy a ir bien rápido a ver dónde pongo estas chivas dónde pongo ya los rollitos de carne que ya están no me tardo no se desconecten no me tardo 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 se me había olvidado también el tortillero bueno a ver déjame hacer espacio miren ya quedaron los rollitos después de estar un rato en el sartén ya quedaron ahí están sus respectivos rollitos con zanahoria calabaza cebolla y tomate los acomodamos aquí 4 5 6 7 8 9 9 listos se los llevo a la familia y ahorita regresamos a seguir platicando ahorita te paso la receta Jesús no te me desconectes saludos de mi compadre Ulises Dorantes no me tardo estamos haciendo rollitos de milanesa ahorita voy a hacer unos poquitos más nada más aguántame tantito voy a llevar esto adentro para la familia no me tardo no me tardo Bueno ya regresamos Saludos a Manuel 3 y a Celeste Mando un abrazote Juan Manuel Luna Moreno Les paso la receta Jesús Miren Calabaza Vas a cortar la calabaza en tiritas Lo más delgadita posible Zanahoria Desinfectada por supuesto Y lavada Igual la vas a cortar en tiritas Lo más delgaditas posibles Tomato Tomato Tomate guaje Puede ser tomate bola Lo más chiquito Lo más chiquito que puedas Y luego Hay raza que le gusta Que prefiere Poner la milanesa Tantito en el asador Y luego hace los rollos Y luego ya los echa al sartén Entonces vamos a hacer eso Con un poquito de sal de mar con orégano Echarla ya al asador Las primeras quesadillas ya están quedando Forma circular Con la orilla para afuera Para que el calor se concentre Saludos Mari Martínez Un abrazote Gracias Son los martes Un abrazote Dice Edgar Rocha Se te extraña en TV No hay nada bueno No más que me inviten Digo Ahí estamos haciendo desvelados Los jueves desde el Nandas Con rock en español Y los martes de carne aislada Y pues bien pendientes De todas las transmisiones Este Si vieron el live de Pepe Madero Tuvimos la oportunidad De hacerlo nosotros El de Tatiana Estuvo buenísimo Y para que lo busquen Saludos a mi comadre Lolis Corral Un abrazote grandote Gracias por estar viendo Este live De desvelados Les mando un abrazo A toda la gente Que nos está sintonizando Muchísimas gracias a todos Por ver esta transmisión Y recordarles Que en Carnes Cárdenas Podrás encontrar Lo que necesites Lo que busques Lo vas a encontrar A unos precios increíbles Y además Por cada 500 pesos de compra Tu envío es completamente gratis Apunta este teléfono Este Papel de baño Antibacterial Desinfectantes Pinol Tortillas Verduras Pan Galletas ¿Qué quieres? Carnes Cárdenas Sin broncas Y bueno pues ninguna Ninguna carnita asada Es carne asada Sin una joya Para mi la de ponche Es la más rica Que de hecho Ya me la voy a acabar Es el sabor de aquí El sabor de aquí Definitivamente Sabes que esas Debería de preparar Como si fueran tacos reina Puede hacerlas con quesadillas Saludos a Milo Alis Corral Y a toda la gente Que nos está sintonizando Yo soy Juan Ramón Palacios Y todos los martes Es martes de carne Aislada Esperemos que esta contingencia Pase pronto Para poder Estar juntos nuevamente Y organizar Una mega ultra carnota Saga Que estemos todos juntos Este pronto Disfrutando Los buenos tiempos Primero Dios Primero Dios Bueno pues Nomás recordarles Que después de Que cenes Cafecito de olla 100% recomendable 100% Regiomontano Lo puedes buscar En la taza perfecta Lo puedes buscar En el corner shop Lo puedes buscar En sam's club Lo puedes buscar En walmart En todos lados Lo tienen Y te lo pueden Traer a domicilio Muy muy rico El café de olla Este es regiomontano Marca registrada Este es el original Para que te cuides De imitaciones Si algún otro café De alguna otra marca Dice café de olla Es que no es café de olla Así de fácil El bueno Es el regio Regio power Ya saben Muy bien Pues raza Ya estamos por Terminar la carnita Aislada Voy a Voy a preparar Esas como Como los tacos reina Como los tacos reina Es el tillo Que es una Una capa de queso Una capa de queso En la tortilla Y luego arriba Le echas la milanesa Hoy es martes de milanesa En la cárdenas Y mañana es miércoles De chicharrón Muchas gracias Mari Este yo también Los extraño mucho Cuando me vuelvan a invitar Pues si vieron Me invitaron a Es una capa de chicharrón Y ha sido el programa Y ha sido el programa Más visto Del programa Del de ellos Pues yo muy contento Por la invitación Si desafortunadamente No pudimos poner música Hoy porque Los otros lives Nos desconectaron Pero bueno Mando un abrazo Mando un abrazo a todos Y les agradezco mucho Que vean Estas transmisiones Y que las compartan Hoy nos tocó Hacer rollitos De milanesa Con calabacitas Zanahoria Cebolla y tomate Quedaron muy ricos Ya hice unas quesadillitas También Y ahorita voy a hacer Unas tostadas Con milanesa Nada más Que se tuesta Y se derrita Y el queso Cualquier duda Y comentario Por supuesto Aquí estoy a la orden Para contestarle Sus preguntas Si muchas gracias Pues generalmente Los martes a las 9 La carnita aislada Los martes a las 9 Más o menos De 9 a 10 A 11 Aproximadamente Este Aquí estaremos Pues recordando Anécdotas y todo Dice Jorge Valdés Ojalá un día Invite a Tatiana Ahí contigo Para hacer una carnita Ya que pase el bug Pues si Si esto funciona Y prospera Haríamos más carnes Aisladas Pero ya no serían aisladas Serían carne asada normal Y estaríamos invitando Artistas Deportistas Y todo Pues para platicar Y hacer entrevistas Entrevistas al carbón Como lo hacemos los jueves Con las bandas que tocan Quiero mandar un saludo Muy grande De parte de Edgar Rocha Y obviamente nuestro Y toda la familia Palacios A todos los doctores Verdaderos soldados De la salud Que están haciendo Hasta lo imposible Por pasar Esta contingencia sanitaria Lo mínimo posible Lo más rápido posible Les agradecemos En serio Y sobre todo A ti Que estás en tu casa Quédate en tu casa Quédate en la casa Quédate en casa Porque lo ha dicho Mil veces Nuestro secretario de salud Manuel de la O Y el estado de Nuevo León Punta de lanza Precisamente Frente a esta contingencia Vamos a tratar Vamos a tratar de minimizar Los efectos De este virus Entonces si nos quedamos En casa Corremos menos riesgo De contagio Entre la raza Es más probable O menos probable Que nos contagiemos Entonces yo sé Que hay mucha gente Que tiene que salir a trabajar Pero si vas a salir a trabajar Tápate la boca Tápate la nariz Que ahorita ya El cubrebocas Es obligatorio en Nuevo León Este por favor Lávate muy bien las manos Y cuando regreses a tu casa Deja los zapatos En la entrada No por fuera Obviamente por dentro De tu casa Este Trate de quitarte la ropa Porque lo ideal Es que no infectes Ni contagies a tu familia Yo sé que tienes Que salir a trabajar Pero Vamos a hacer el esfuerzo De no contagiar a los demás Para que pase Lo más rápido posible Esta pandemia Y podamos estar Nuevamente juntos Saludos a mi Chacho Arellano JR Sería genial Un programa desvelados Toda la noche Con grupos en pijama Sí pues como era Como era el aniversario Cada 13 de diciembre O fechas cercanas Al viernes 13 Hacemos un programa especial Toda la noche Como fueron los primeros Desvelados De 11 de la noche Hasta las 6 y media 7 de la mañana Y todos teníamos Que ir en pijama Será muy muy divertido Gracias por acordarte Mi chacho Deja a ver Como van mis tostadas Esta ya está Esta ya está Ahí voy Rex Ahí voy Esta ya está Déjame las retiro Un poquito del fuego Y luego Te confías Porque traes guantes Y te confías Pero bueno Saludos Juan Ramón Arriba los rayados De Juan Nove García Seguimos siendo campeones Primero Dios Saludates a todos Los rayados De corazón Hoy en la E Liga Nos tocó Nos tocó perder Luis Cantú Luis Cárdenas Hizo un gran trabajo Nuestro portero El 22 Hizo un gran trabajo Pero bueno El del Morelia En el último minuto En el 84 Nos metieron El 2-1 Pierden invicto La poderosísima raya Mañana tengo Mañana tengo RG A las 6 de la mañana Va a estar bueno No se lo vayan a perder 6 de la mañana De 6 a 8 Estoy en RG La Deportiva En el programa Penalty No se lo vayan a perder Está muy divertido Con mi compadre amigo El Moroco Palacios Con Víctor Manuel Hernández Y con Roberto Flores Va a estar muy bueno Y si Cuéntenla como quieran El Monterrey Sigue siendo el campeón Del fútbol mexicano Le guste Quien le guste Y le duela Quien le duela No mal lo que es No mal lo que es Últimas milanesas Esto lo voy a hacer En el sartén Con lo último Que quedo Muy bien Si tienen alguna otra pregunta En lo que me he hecho Una tostadita Aquí estoy para servirles Cualquier pregunta Con confianza Ya estamos por terminar Este live Servicio de domicilio Toda el área metropolitana De Monterrey Pregunta Porque a lo mejor Te pueden llevar a García También Todo menos Saltillo y Laredo Pero pregunta Si el pedido Es más de 500 pesos Te lo llevan a tu casa La verdad es que Hoy vino muy surtido Vino muy bien El pedido que hicimos Carnes Cárdenas Dice JR Desde que voy manejando Voy escuchando por internet Desde Penalty Hasta el show De Katia Fer Muchas gracias Compadre Un abrazo virtual Mi Mike Peña Te mando un abrazote Mi Mike Esta pandemia Esta Este coronavirus Definitivamente Ha cambiado La manera De que hacíamos Muchas cosas Entonces Todo va a cambiar Como en su momento Nos tocaba la vacuna En la influenza En diciembre Pues ahora nos va a tocar La de coronavirus Cuando la terminen De perfeccionar Ya están trabajando En ella Entonces Pues por favor Por lo pronto Cuídense Tápense No salgan Tápense la boca Usen guantes Traten de no llevarse El virus A la casa Para que no se infecte La gente Pregunta Oscar Villarreal Ontiveros ¿Cuál fue el grupo Que más veces fue desvelado? Híjole Qué buena pregunta Yo creo que El gran silencio Cabrito Vudú No estoy seguro Jesús Cisterna Gamboa ¿En cuánto tiempo Sán las milanesas? Lo ideal Es que el fuego Esté alto Que esté alto El fuego O sea que estén saliendo Llamas del carbón Y así pones El El sartén Con que les des Cinco o seis minutos Por lado Con eso la libras Saludos desde Atlanta Ojalá mi hermano Se acuerde de su hermana Y me traiga unas cajas Sí Lili Dile Dile que te lleve Unas cajas De carnes Cárdenas Está buenísima La milanesa Buanísima Y mañana es miércoles De chicharrón En la Cárdenas Mañana es miércoles De chicharrón Si compras un kilo De chicharrón De cachete Te regalan Medio kilo De discada Entonces para que Les eches un fonazo Los visites Tienen veintinueve Sucursales cerca de ti Y también venden joyas Por supuesto La más rica del mundo Definitivamente que sí Pues quedó muy rica Hoy preparamos En esta de martes De carne aislada Preparamos Rollitos de milanesa Con Zanahoria Con calabacitas Con tomate Y cebolla Nada más para recordarles Cortas En tiritas Lo más largas Y finas posibles La calabaza También la zanahoria Una vez lavada Y desinfectada El tomate Y la cebolla Picadito Súper chiquito Lo pones en un sartén Lo dejas a que se dore Lo retiras Lo pones a un lado Y luego Puedes O Poner las milanesas En el asador Nada más Para que se Se queme tantito Y luego las enrollas O directo Directo al sartén Con aceite Las enrollas Con la calabaza Y le pones un palito Para que no se No se abra Mientras se cuece Y listo Quedan deliciosas Valen la pena Es un Una cena muy rica Para la familia Tienes muy bien Muy a gusto Saludos a la raza Que está viendo desvelados Les mando un abrazote No se te olvide Pedir A Carnes Cárdenas Tienen de todo Te lo llevan a domicilio Para que sales Para que te expones No han leído Los casos De la gente Que está Que está grave De coronavirus De veras Es tristísimo Ver He visto videos Como batallan Para respirar O sea Si está de miedo Por favor Cuídense Tengan sus debidas Precauciones Tápense por favor Va Bueno Las últimas milanesas Termina todo el desmoder Con una carnita masiva Si Mi rock esquivel Esa es la idea Hoy tenemos que estar separados Para poder estar juntos Y no se te olvide Que mañana comienzan ya Las inscripciones Para el torneo de FIFA De desvelados Miércoles Jueves Y viernes Y arrancamos A hoy domingo El torneo El torneo de desvelados Coca-Cola De FIFA Precisamente porque Tenemos que estar separados Los videojuegos Se han convertido En una manera increíble De unirnos Entonces torneo de FIFA Playstation 4 Va a haber muy buenos premios Para que estén pendientes Cortes de nuestros amigos De Coca-Cola Y luego te aseguro Nomás pasando esta pandemia Vamos a armar Una mega carne asada Mama Flex Vamos a hacer un toquín Ahí en el Nandas Que se llame No estamos muertos Andábamos de parranda Y ahí nos vamos a juntar Pero bueno Les agradezco a todos Por haber visto Esta carnita aislada Les mando un abrazo Muy grande a todos Yo soy Juan Ramón Palacio Estoy a sus órdenes Lo que se les ofrezca Y este Mañana nos escuchamos En la RG Y lo que quieras Y necesites Recuerda No salgas Pídelo a domicilio En Carnes Cárdenas Tienen todo para ti Y después de cenar O temprano en la mañana Para desayunar Nada más rico Que el café de olla Muchas gracias a todos Que la pasen muy bien Buenas noches Y gracias por haber visto Esta carnita aislada ¡Ánimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!